Ayer domingo en horas de la tarde perdió la vida una señora de 55 años de edad al ser atropellada por un irresponsable motociclista que al momento del accidente se dio la fuga dejando la motocicleta botada en el lugar de los hechos. Se trata de la señora América Paz que fue atropellada en el desvío al barrio Lempira en el municipio de Trinidad Santa Bárbara. La señora América Paz era originaria y residente en el barrio El Polvorín en Trinidad Santa Bárbara y al momento del accidente andaba haciendo unas compras para hacer la cena. Este fin de semana fue fatal para el departamento de Santa Bárbara donde reina el dolor y la desesperación ya que murieron seis personas a causa del COVID-19. Dos personas en el municipio de San Marcos, dos personas en Quimistán Santa Bárbara y dos personas en el municipio de Petoa, incluyendo un reconocido pastor que murió en la colonia 2 de julio, esto en la majada Petoa Santa Bárbara. Se trata del reconocido pastor Rafael Grajeda que no pudo ganarle la lucha al COVID-19 muriendo en el sector de la majada Petoa Santa Bárbara. En ese lugar, como en varios municipios del departamento de Santa Bárbara, la población está sumamente preocupada a raíz del crecimiento del COVID-19 que sigue enlutando familias. En esta región, los hospitales y centros de salud ya no dan abasto, están colapsados. Significa que las autoridades deben de tomar decisiones precisas, ya que son muchos seres humanos que pierden la vida. Al colapsar centros de salud y hospitales, deja una gran lección a políticos de hoy y del pasado, que no invirtieron en hospitales públicos, desviando los fondos para sus bolsillos, creciendo con ello la gran corrupción que existe en nuestro país Honduras. Muchos son los políticos que cambiaron la filosofía de la política, la que es para tomar decisiones para un bien común, pero aquí en Honduras las cambiaron para un bien particular, robándose así el dinero del pueblo. A partir de hoy lunes y por siete días, cerrado totalmente el municipio de Trinidad Santa Bárbara, esto a raíz del crecimiento del COVID-19. En un comunicado por parte de la Corporación Municipal, quedan cerrados los establecimientos comerciales en el casco urbano, tales como agencias bancarias, mercaditos, bodegas, abarroterías, ferreterías, restaurantes, tiendas, peleterías, talleres de calzado, venta de verduras, exceptuando de esto a las farmacias, laboratorios médicos, gasolineras, clínicas, venta de gas y agua purificada. Esta decisión fue tomada por la Corporación Municipal en Pleno y lleva como objetivo frenar el crecimiento del contagio del COVID-19. Para Hable Como Habla y en Memoria de Pablo Matamoros, les informó Ángel David Muñoz.